Música Que mas trainer nos fuimos con esta rutina para pecho y abdomen estallado en casa comenzamos activo el tiempo son 15 de descanso por 30 de trabajo y es por 2 cada biserie se repite 2 veces nos fuimos con escaladoras bajamos 1, 2 bajamos bajamos a su ritmo como dije al inicio del video hacemos 2 escaladoras bajamos una biserie y la repetimos 2 veces aquí como pueden ver hay 2 ejercicios uno de abdomen por uno de pecho descansamos y la volvemos otra vez a repetir listo hacemos por 2 respiramos se fue otra vez vamos chicos a su ritmo si la hacen rápido ya es su decisión pero va a ser dura aguantarla toda la rutina haciéndolo rápido listo vamos suavecito ya se empieza a sentir ya como es por 2 es un poquito más difícil cambiamos de biserie esta también es por 2 diamantes con brincos adelante y atrás brinco atrás bajo vamos chicos saco de grande mi doble bastante no me paren me puedo tirar para atrás para adelante pero no me paren vamos chicos vamos señores es un poquito pesada pero sin tensión no hay ganancia otra de la misma es por 2 la vamos a acabar chicos la vamos a acabar continuamos con cocodrilos también es por 2 bajamos y tocamos rodilla el brazo vamos chicos arriba arriba rutinas para guerreros vamos a darle chicos el que apenas está iniciando en el ejercicio hágale suavecito nuevamente la idea es no parar arriba tomás Y por último Bajamos el diamante lentamente Y subimos lentamente Vamos chicos Bajamos lentamente el diamante Uy la van a sentir demasiado La van a sentir mucho señores Tenemos el peso explotado ya Vamos por otra Es por dos Vamos chicos Hemos terminado señores No olviden compartir Darle like a este video Sus servidor Mateo Saldarriaga Pregunta por el entrenamiento online De Mtrainer Ciao, ciao